La iglesia de Nostra Señora de Asunción, que está en Robledo de Chabela, está a las afueras del pueblo y es una iglesia gótica en la que se ha llevado a cabo una restauración, una sustitución de la cubierta porque presentaba un ataque de termitas y había riesgo de colapso. De hecho, hoy se llevó a cabo como obra de emergencia una primera intervención ya en el año 2010. Es una iglesia gótica que tiene una bóveda de crucería y luego es muy importante también el retablo que presenta, que es del siglo XVI y es del maestro de Robledo, que es una verdadera obra de arte. La restauración, la importancia que ha tenido es en esta fase se ha llevado a cabo la sustitución completa de la cubierta siguiendo el modo tradicional de construcción de la época y para ello se ha construido una bóveda metálica por encima, movible, que permitiese trabajar durante el invierno y evitar que por las inclemencias climatológicas se mojase la iglesia. Eso ha permitido que se vaya avanzando más rápido y ya se tiene todo recuperado lo que es toda la cubierta de la iglesia. Se continúa trabajando en esta iglesia en el interior de la misma porque estaba en unas condiciones bastante regular de conservación. Esta intervención se lleva a cabo por la Comunidad de Madrid a través del convenio que se suscribe con la provincia eclesiástica y ha supuesto una inversión de cerca de 900.000 euros y tiene como objeto este convenio intervenir en aquellos bienes inmuebles de carácter histórico que veste en un estado de conservación que tenga que intervenirse porque no se han conservado a lo largo del tiempo.